Llegaste a mi vida sin avisar y llenaste todo de color Todo era pura felicidad, no había tiempo pa'l dolor Tu curaste todos mis temores y de repente te vas Ahora yo sufro mal de amores, porque a mi lado no estas Todo lo que yo hice por ti, fue lo que menos te importó Contigo mi tiempo perdí, lo di todo y no funcionó Tú me dejaste solo, yo, yo por las noches lloro No, no niego que te añoro Ya no me quiero enamorar, conmigo te portaste mal Y yo me dediqué a buscar tu amor en otros labios Ya no me quiero enamorar, conmigo te portaste mal Y aunque te pueda aceptar, ya todo ha terminado Yo no sabía todo lo que podía perder Si apostaba al amor aún sin conocer Que las reglas de juego son raras Contigo yo sentía que podía vencer El juego y la partida, ¿quién iba a saber? Que tenías unas en la manga Tú me dejaste solo, solo y confundido Perdido en un desierto, aquí estaba batido Acelera mis latidos, cada nota que yo escribo A ti te la dedico y hoy quisiera estar contigo Pero no quiero vivir más Ese daño que me hiciste, por ti lo daba todo Y nunca lo agradeciste Tomaste como un chiste lo que entre tú y yo pasó Y por todas esas cosas ya no creo en tu amor Ya no me quiero enamorar, conmigo te portaste mal Y yo me dediqué a buscar tu amor en otros labios Ya no me quiero enamorar, conmigo te portaste mal Y aunque te duela aceptar, ya todo ha terminado Llegaste a mi vida sin avisar Y llenaste todo de color Todo era pura felicidad No había tiempo pa'l dolor Tú curaste todos mis temores Y de repente te vas Ahora yo sufro mal de amores Porque a mi lado no estás Todo lo que yo hice por ti Fue lo que menos te importó Contigo mi tiempo perdí Lo di todo y no funcionó Tú me dejaste solo Yo, yo por las noches lloro No, no niego que te añoro Ya no me quiero enamorar Conmigo te portaste mal Y yo me dediqué a buscar tu amor en otros labios Ya no me quiero enamorar Conmigo te portaste mal Y aunque te duela aceptar Ya todo ha terminado Es tan sencillo reconocer que Tú no eras la mujer inonia para mí Pero donde quiera que tú estés Yo deseo que Dios te bendiga Y que puedas enmendar tu camino Tal como lo estoy haciendo yo Yo, music Este es Javi El de la 323 Unic on the beat De Urban School Y Records Explicit Y Ton Two 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 Three Une Eight Die Eight Nine Nine